muy buenas chicos bien lo primero de todo saludar a todos los compañeros que nos ven a todo el usuario avanzado a todo el estudiante de todo el profesional bien está esta review ya la había hecho hace tiempo del equipo y algunos compañeros me han preguntado si el mastex el lms 68 18 funciona bien funciona mal bien lo primero de todo cabe decir que este producto lo han probado lo han probado muchas personas el problema de todos en lo de siempre en manos de quien caiga y en manos de si cae en manos de un cuñado en manos de un profesional chicos estamos en lo de siempre para utilizar una herramienta siempre hay que tener conocimiento y saber cómo está hecha la instalación no nos podemos venir arriba adquirir un producto que tampoco es barato y liarnos la manta a la cabeza y empezar a buscar porque realmente no sabemos lo que estamos buscando no sabemos cómo está configurada la instalación nos va a pitar por todos sitios y en esto siempre es el eterno problema de siempre que es que falta base falta conocimiento y todo muchas veces no se puede explicar en un canal no se puede ni se debe vale porque bueno en fin todos vivimos de la electricidad lo único que sí que os puedo decir es que el equipo funciona hay equipos homólogos como de fluke y como de otros que cuestan tres veces más evidentemente este equipo tiene sus limitaciones como todos pero en fin funciona la su principal ventajas que puede trabajar con con tensión y evidentemente si funciona si funciona y os voy a mostrar quizás uno de los secretos que mucha gente no conoce todo no os lo voy a poder decir ni puedo ni debo ni quiero como se dice aquel pero si os puedo decir que su secreto está muchas veces en el en el modo manual vale mucha gente se aventura a ponerlo en modo automático pero bueno en modo automático está muy limitado entonces también muchas veces chicos hay que saber lo que se busca y cómo está configurada la instalación no nos podemos no nos podemos a poner a buscar cables sabiendo que que tenemos electrificada toda la casa y toda la casa la tenemos unida en un cuadro y todos los y todos los y todos los circuitos mediante un neutro están en un en un en un conductor común al final no sé si me estoy explicando pero a buen entendedor pocas palabras bastan lo que hay que intentar decir es que al final lo que la señal que se inyecta en el circuito efectivamente si la detecta pero evidentemente podemos encontrar señales adyacentes pero tenemos que saber cómo tenemos configurada la instalación vale sería cada uno ya tiene que saber un poco un mínimo de electricidad y cómo tiene configurada una casa o la zona o los circuitos que se tengan que buscar yo aquí os voy a mostrar dos ejemplos de que si efectivamente funciona y para lo que es funciona bien pero evidentemente como siempre os digo hay que saber hay que saber lo que se busca y hay que saber cómo buscarlo vale yo si os puedo dar una pequeña dos pequeñas pistas muchas más no os puedo dar tampoco os voy a dar pero con estas dos pistas si podréis un poco saber cómo avanzar en el aparato pero efectivamente lo único que os puedo confirmar es que sí que en un principio funciona funciona bien detecta bien y vamos a probarlo en dos casos en la detección de una conducción eléctrica por ejemplo y en el caso de la detección de un fusible o de un de una protección maletotérmica en el cuadro vale venga pues lo primero que vamos a hacer es encender el equipo al encender el equipo aquí tenemos varias configuraciones en level vale si entramos aquí en level le podemos darle más o menos aquí en un principio podemos jugar con el nivel de salida de potencia vale yo en un principio aquí lo voy a dejar como ves ya tengo tengo presencia de tensión porque lo tengo conectado a los enchufes de la de la cocina vale entonces en este circuito pues bien lo tengo conectado aquí intencionadamente porque luego vamos a hacer una prueba intencionada sobre este circuito vale en un principio con el yo le voy a darle aquí el nivel máximo de potencia porque luego en el equipo vamos a confirmar este valor y vamos a encender el equipo luego y vamos a encender este equipo en este equipo lo que vamos a hacer en un principio es en vez de que detecte la señal automáticamente es ahí donde viene la pérdida de muchos compañeros no hay que jugar con los niveles con los niveles de potencia porque al final en una vivienda o en un local todo está interconectado el neutro es el mismo a fin y al cabo es el mismo donde busquemos es el mismo aunque busquemos en el aunque busquemos en el vecino al final el neutro es el mismo y este aparato lo que hace es inyectar en dos cables donde al final todo está interconectado todo el circuito eléctrico si no queremos detectar señal lo que lo que tenemos que hacer en el cuadro es ir seccionando circuitos pero en fin esto ya es cuestión de cosa elemental bien el que me entienda ya me está entendiendo un poco por donde voy vamos un poco al lío tendremos el equipo vale y le damos a la luz efectivamente encendemos el equipo y ya nos está detectando la señal y aquí lo que vamos a hacer en un principio es colocarlo en modo manual vale lo primero que vamos a hacer con el que conectarlo en modo manual y como veis en modo manual nosotros le podemos darle la señal vale entonces en la jugada siempre es la misma ya os digo estos equipos no son baratos pero ya os digo que funcionan muy bien para para muchísimas cosas vale entonces pues nos vamos nos vamos a coger nuestra cámara y y nos vamos a poner a buscar por ejemplo esta toma de aquí no yo tengo esta toma de aquí que yo sé que esta toma esta toma es de es de de uso de tomas de cocina vale entonces en un principio lo que tenemos que es andar jugando un poquitín con la potencia vale quiero saber por ejemplo por dónde va el cable bien pues lo primero que tenemos que hacer es es localizar el cable vale le damos a tope y entonces pues ya evidentemente el equipo por donde nos vayamos veis a la máxima señal tenemos que andar jugando un poco con esto si queremos acotar un poco más la medida lo que tenemos que hacer es ir bajándole la sensibilidad vale la cuestión siempre es la misma ir jugando con la sensibilidad evidentemente el cable pasa por aquí y tenemos bastantes posibilidades de que el cable vaya por aquí para no pinchar vale este sería uno de las una de las de las de las utilidades muy buenas del equipo pero en definitiva hay que saber usarlo bien vamos a pasar al 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 número 2 hay muchísimas más hay muchísimas más utilidades del equipo pero voy a mostrar las dos evidentemente ahora lo tengo configurado casi al máximo vale y nos vamos a pasar todo yo sé dónde está esta toma pero imaginaros que no sabemos dónde está no pues tenemos ahora mismo tenemos la sensibilidad casi a tope evidentemente si lo ponemos en automático el equipo automáticamente va a ir aumentando la ganancia hasta buscar la señal entonces qué es lo que tenemos que hacer pues tenemos que ir bajándole la sensibilidad hasta donde se desature o sea el equipo pierda toda la saturación que tiene y a partir de ahí tenemos que jugar con la sensibilidad damos un poco más le quitamos y nosotros y observamos siempre la barra aquí es donde obtenemos la máxima señal que es treinta y uno treinta y cuatro treinta y cinco vale es donde obtenemos la máxima señal por lo tanto esta protección es la que está alimentando en teoría porque evidentemente todas las protecciones están unidos mediante el neutro y al final todas nos van a pitar hay tenéis que entender un poco de electricidad para saber cómo funciona vale en un principio esta sería y esto iría bajando vale podemos bajarle un poco más la sensibilidad para acotar un poco más el campo veis aquí ya nos empieza a pitar aquí en un principio está en tomas de corriente de usos varios aquí es donde tendríamos la máxima señal aquí lo único que tenemos que hacer para localizar el circuito evidentemente es es cortar la alimentación y si cortamos la alimentación ya evidentemente ya confirmamos que es este vale tenemos muchas posibilidades de encontrar de encontrar la la línea vale estas son prácticamente las dos las dos aplicaciones que os voy a mostrar pero que en fin que en un principio ya os digo hay que saber hay que saber utilizarlos es un equipo que funciona bien pero pero claro que es lo que ocurre pues que que muchísima gente pues eso pues que mucha gente sin ningún tipo de formación pues lo utiliza pero yo os digo es muy importante saber cómo está cómo estaba ubicada cómo está interconectada la instalación aquí lo pagamos vale y nada más que quería ser esto sería un vídeo un poco orientativo para deciros que después de los años después de que lo adquirí hace tiempo que ya hice un primer vídeo en fin pues sí que tengo que decir que funciona que me ha ido bien las pocas veces que lo he usado sí que lo lo me ha venido bien y lo bueno que tiene es que puede localizar circuitos con tensión pero ya os digo muchas veces podéis encontrar cuando es cuando cuando los cuando tenemos que discriminar cables que al final todos los circuitos porque al final todos los neutros están conectados en el mismo circuito y la y si coge la misma fase y estamos en una arqueta evidentemente todo nos va a sonar pero tenemos que tener la precaución un poco que es lo que sabemos lo que estamos buscando qué es lo que tenemos que desconectar para que nosotros qué es lo que tengamos que buscar no hay muchas veces que podremos lo que tendremos que hacer es 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 quitar la corriente y actuar sobre el circuito sin corriente entonces ya desconectamos la corriente le metemos señal y entonces ya discriminar discriminaremos todo sobre lo demás el problema está muchas veces en que queremos localizar un circuito cuando cuando hay corriente entonces al final todo lo que está conectado alrededor pues todo está interconectado si queremos mayor precisión con el aparato tanto con este como con el intelitón pues al final tenemos que desconectar el circuito y inyectarle señal pero bueno concorriente trabaja muy bien nos podemos acercar a los a los cables y luego pues ya tendríamos que mirar exactamente si son esos no son esos muchas veces acertaremos en un 80% de las veces pero luego hay que timbrar y hay que confirmar que son estos cables pero en un principio el equipo lo que es detectar detecta bien luego está un poco que tienen el saber del profesional que está detrás a la hora de timbrar y eso ya es un poco ya de experiencia y de profesionalidad de la persona que esté detrás vale chicos venga nada más que quería hacer un vídeo corto informativo confirmar que si efectivamente el equipo funciona bien es un pequeño desembolso pero de las pocas veces que os pueda hacer falta pues pues funciona muy bien vale chicos venga chicos no olvidaros de suscribiros a este pequeño humilde canal y nos vemos en el siguiente vídeo